Así que de nuevo estos respiradores mecánicos van a ir a fortalecer la fase 2 del hospital de El Salvador y van a ir a fortalecer otros hospitales y quiero hacer un anuncio que me comentaban hoy que el Ministerio de Salud va a construir una unidad de salud en la isla Tazajera donde ahí no había nada, ahí teníamos que llegar, fue nada, médicas o tenían que irse en lancha la gente para que los atendiera. Ahí desde la isla Tazajera vamos a atender a las tres islas que están ahí, que es la isla Tazajera, la isla Colorado donde fuimos en la campaña y la isla Cordoncillo. Ahí vamos a atender a las tres islas y vamos a hacer una unidad de salud y vamos a tener una unidad de cuidados intensivos en la isla Tazajera. Es decir, antes no había una unidad de cuidados intensivos en el país, ustedes recuerdan nuestros médicos residentes en lugar de estar trabajando y aprendiendo y aprendiendo más, estaban así, con un ámbulo, le dicen por la marca, ambuseando, tenían al paciente a la par y estaban apretando un bote de plástico, dándole la respiración que deben de dar estos aparatos, estaban así, nuestros médicos, nuestro talento humano. ¡Gracias!